Poco antes de la medianoche de ayer, tres hombres fueron ejecutados. El triple homicidio ocurrió dentro de una vulcanizadora en la colonia Emiliano Carranza. Agentes municipales realizaron un intenso operativo pero no lograron detener a los asesinos. A Cámbaro, Guanajuato tres hombres fueron ejecutados a balazos en el interior de una vulcanizadora ubicada en la colonia Emilio Carranza, a pesar de un fuerte operativo realizado por agentes de seguridad pública, no se logró detener a los responsables. Fue poco antes de la medianoche, que varias detonaciones realizadas por arma de fuego rompieron la tranquilidad de los habitantes de la colonia ya mencionada. Los vecinos al escuchar los disparos llamaron al 911. De inmediato acudieron agentes de policía municipal, quienes al llegar vieron que había ocurrido un triple homicidio dentro de una vulcanizadora. Los agentes localizaron a tres hombres sin vida, quienes presentaban varias heridas provocadas por proyectil de arma de fuego, por lo que resguardaron el lugar y a su vez dieron parte a las autoridades ministeriales. Minutos más tarde se presentaron oficiales de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, acompañados de peritos especializados en homicidios para realizar el levantamiento de indicios que puedan ayudar con la captura de los responsables. Hasta el momento los cuerpos se encuentran sin ser identificados, estos fueron trasladados a la ciudad de Celaya por el CEMEFO donde se les practicara la necropsia de ley. Más información en el blog del narco.com